con las características futbolistas de un jugador. Acaba de decirlo Fernando ahora, Mario, tú llevaste el 10 en alguna ocasión aunque no era habitualmente también lo podía alternar, pero para ti ¿cuál es la personalidad o la cualidad? ¿Qué características tiene que tener ese futbolista, el futbolista 10 de un equipo? Fíjate que en un momento el número 10, si no me equivoco era normalmente el zurdo porque como jugaba normalmente se jugaba normalmente se jugaba un 4-3-3 el que jugaba por izquierda llevaba el número 10 así, el número casi correlativo pero que de alguna manera yo creo que el 10 se dio a conocer máximo en la época de Pelé, que ya lo empezó a llevar, los brasileros cada vez que usaban el 10 era la figura del equipo, y creo que de ahí se empieza a referenciar ese número. Yo lo llevé el día de casualidad en la Argentina y siempre me dicen ¿por qué le diste el día a Diego? yo no le di el 10 a mí me tocó porque por abecedario claro, a mí me tocó por abecedario y me tocó el 10 como si me hubiera tocado el 15 me daba lo mismo con tal de jugar en el Mundial de Alemania me tocó el 13 y dicen que ese es gafes ¿no? para mí fue un número espectacular y sigue siendo un número espectacular pero de cualquier manera creo que el 10 es un poquito la según se dice la identificación de aquel jugador diferente del que marca los tiempos del que puede llegar a ser el goleador pero más el pasador no te digo el más inteligente pero el más pensante me podría decir pues yo os voy a contar una anécdota porque a mí esto esto me pasó cuando yo fui al Mundial de Italia yo llevaba dos partidos con la selección yo de VTA el último de la clasificación y luego un partido amistoso en Yugoslavia el antiguo a Yugoslavia y fuimos al Mundial y claro cuando llegó el momento de elegir los dorsales se elegía por veteranía claro y yo fui el penúltimo en elegir y me tocó el 10 y me tocó el 10 Mario no lo quería nadie te lo dieron o te lo dejaron ya yo quería no lo quería nadie o sea es un número asociado a a bastante responsabilidad por lo visto a respeto exacto y a responsabilidad no lo quería nadie en la selección española ni Mitchell ni Butragueño ni Martín Vázquez nadie nadie lo quiso ni Roberto ni Vaquero nadie no lo quiso nadie y al final yo era el penúltimo quedaba el 10 y el 12 y dije bueno pues el 12 no me gusta nada pues me quedo el 10 el 12 el 12 pero suplente sí claro el 12 o el 10 digo ah pues mira el 12 no me gusta nada me quedo el 10 que no sea no peco de fanfarronería sino simplemente me gustaba más y me lo quedé de etapa moderna Mario del Valencia moderno ese perfil de 10 por ejemplo ahora lo lleva Parejo yo no sé si te gusta porque tampoco te he escuchado hablar sobre él pero te gusta el concepto de 10 actual de ahora del Valencia lo lleva Parejo lo ha llevado en el pasado Vanega ¿qué te parecen esos futbolistas? ah y empezamos a particularizar voy a decir yo siempre me gusta hablar siempre me gusta hablar más del equipo yo creo que acá o cuando juegan todos bien son buenos cuando juegan todos mal son malos ya directamente pero identificar así un jugador por la camiseta yo no hoy creo que tienen más desparpajo podemos decir hoy tienen menos vergüenza son más sinvergüenza porque hoy se atreven chiquitos por ejemplo en la Argentina de 17 18 años como normalmente salen ya te agarren el 10 y entran al vestuario y aquel jugador que tiene 22 23 que llevan 4 o 5 años este chiquito le dice che vos te callas ¿qué me vas a enseñar a mí? por eso te digo hoy han cambiado muchísimo las cosas y con el número 10 bueno yo se lo daría el que quizás tenga o que agarre mayor responsabilidad dentro de la cancha yo creo que Parejo sí es importante en el esquema del Valencia es un jugador que lo quiere mucho la gente en Valencia y bueno y ya hasta ahí me quedo perfecto además me parece perfecto Fernando también quería yo creo que es decir a Parejo le va bien le va bien pero yo a Parejo igual le dejaría el 8 o el 6 o alguna cosita yo creo que ha sido 10 por circunstancia yo creo a mí quedaría bien que en el Valencia por ejemplo es mi opinión pues lo llevase Rodrigo por ejemplo o lo llevase Guedes yo creo que ahí esos jugadores ofensivos desequilibrantes que llegan al gol pues quizás les correspondería más pero bueno pero es verdad que como dice Mario Parejo pues quiere la pelota tiene 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 participación y si ahí nunca se esconde y por lo tanto pues bueno está también bien adjudicado por hablar de lo que es equipo en general obviamente el fútbol ha cambiado mucho en todos estos años hemos podido vivir la época de Mario la época de Fernando la época actual ha cambiado muchísimo pero ¿qué echas de menos Mario? de tu época futbolística con respecto a este fútbol moderno que tenemos ahora mismo y que disfrutamos también en la actualidad antes eran los peones ahora son todos reyes realmente es así hoy lo tratan al cuerpo de rey hoy un futbolista es una bebé y no solamente tiene que llevar el neceser con el cepillo de dientes y nada más nosotros llevamos todo todo hasta la bolsa hasta el bolso nuestro es decir ese trato que a lo mejor bueno me parece bien me encanta que los jugadores tengan esa posibilidad de disfrutar más ahora pero claro que antes un poco más y marcábamos la cancha con cal nosotros para poder jugar hoy lo tienen todo servido y el que bueno el que no sirve no sirve y el que hace las cosas bien pues cuesta unos 200 millones o 100 millones es una barbaridad pero bueno lo único y aparte de eso creo que este año jugar pues esto ya no puedo volverlo atrás Fernando ¿cómo ha cambiado el fútbol? que echas de menos de lo de antes bueno echas de menos lo que ha dicho Mario jugar jugar el juego del fútbol el que ha sido futbolista va a tener siempre eso no además que yo muchas veces lo pienso y lo digo con todo respeto hay jugadores que a lo mejor pues basan todo su juego en el esfuerzo y correr y cortar balones y tirarse al suelo y tal y hay otros que a lo mejor hemos disfrutado más con la pelota y disfrutar con la pelota pues me parece que es lo más bonito que hay en el mundo jugar disfrutar tenerla y partido y partido y partido y entrenamiento y entrenamiento y entrenamiento y el hecho de jugar yo siempre digo lo mismo a todas no bueno es que no digo sí digo yo no gané nada digo pero y lo que disfruté lo que disfruté jugando al fútbol no me lo quita nadie ¿tu Mario cuando escuchas a algún joven que a lo mejor es futbolista con proyección y lo escuchas alguna vez a lo mejor quejarse o que a lo mejor no le gusta lo que hace tú no le coges por la pechera y le dices pero si esto es lo más bonito que hay porque a ti te encantaba el juego el deporte en sí es que ahí está aquí la cuestión antes jugábamos para ganar un puesto y quizás el nombre figura más que el puesto y eso entrar principalmente viniendo de los presidentes que no te estoy hablando del Valencia te estoy hablando por ejemplo del Madrid y claro y los ponen los tienen que poner en el caso ahora de Keylor Nava con con Courtois que estaba loco por conseguir un arquero no lo pudo conseguir a De Gea trajo al mejor jugador del Mundial pero eso es lo que hoy en día quizás prima más más el nombre o el que vos traes que al que te ha demostrado que es buen jugador pero bueno yo creo que las cosas también han cambiado para bien y no no lo olvidemos porque no no todo lo pasado fue bueno pero claro nos quedamos con lo pasado porque es lo que hemos vivido siempre lo pasado lo que queda es lo bueno lo más lo más bonito y intentamos olvidarlo lo negativo lo decías antes la época en la lesión del hombro yo recuerdo también con mucha amargura porque he hablado con muchos aficionados Mario sobre tu marcha del Valencia y sobre todo de tu despedida siempre me ha quedado la sensación yo soy muy joven lógicamente pero de que no se te despidió y tengo aquí a Fernando que tengo la misma pregunta para ti es que la sensación de que el Valencia no ha sabido decir hasta luego a sus grandes figuras a sus grandes futbolistas no ha sabido cómo tratarles en su momento del adiós es que parece es que parece que el Valencia es un equipo o una institución no, no es un equipo una institución de que una vez que te ha sacado el jugo adiós y muy buena y no salió nunca por la puerta de adelante yo no creo que haya salido de mi época no te voy a hablar ni antes ni después bueno, antes que nosotros menos todavía y después tampoco nadie salió por la puerta de adelante todos salimos por la puerta de atrás habiéndolo dado dado todo y hablando con el partido de despedida el Valencia no movió un dedo para ese partido lo tuve que hacer todo yo yo tuve que pagar yo pagué todo no es que el Valencia yo qué sé las boleterías las abrió y las pagó él no, no, no ni mucho menos yo tuve que hacerme cargo de la gente que trabajaba de todo un poquito más tengo que pagar hasta lo que me parece que pagué hasta el haber limpió la cancha por arriba el Valencia no hizo absolutamente nada y hasta el día hasta el día de hoy bueno me llamó el antiguo presidente para hacerme embajador pero después yo no había vuelto nunca más a la cancha del Valencia Fernando sí, hombre lo que dicen se olvidan es una mente muy rápida de olvidar las cosas buenas porque la historia no la escriben los directivos la escriben los jugadores falta de memoria y nosotros creo que claro nosotros escribimos alguna página no, pero lo que dice Mario es triste es triste porque además es un jugador como él y muchos otros que pues bueno tuvieron la oportunidad de estar muchos años en el club o hacer cosas importantes y que al final pues primero porque no se hacía y segundo ahora porque si se pensara tampoco se podría hacer por la cantidad de que si una gira que si hay que cumplir este compromiso comercial para poder ganar dinero jugar dos partidos en Dubái y tal o sea que todas estas cosas pues es prácticamente imposible por lo menos hombre gracias a Dios pues Mario al final aunque lo pagó todo él como dice pues lo tuvo lo tuvo y además yo me alegro mucho porque yo participé además en ese partido también y y a mí me gustaría a mí me gustaría un poco lo del estilo inglés sí verdad porque yo creo que eso dotaría al club de un aspecto diferencial importante el jugador inglés cuando lleva 10 años en el club aunque esté jugando se le hace un homenaje aunque esté jugando todavía y y ser jugador en activo y que ya te hagan un homenaje por llevar 10 años en el club me parece maravilloso me parece una idea excepcional fíjate lo difícil de ahora que es que un jugador o un mismo jugador esté pues por eso el que lo consiga pum homenaje estando en activo y a seguir jugando creo que eso eso es algo que se debería implantar y y me gustaría que el Valencia pues fuese pionero enero en esa circunstancia no sé si lo va a ser creo que no y y creo que otro club lo lo haga pero a mí me gustaría que esa esa tradición esa costumbre inglesa se implantara si no es en el fútbol español por lo menos en el Valencia tú Mario que has viajado mucho por todo el mundo ahora también como comentarista como relator también tú eso lo ves ¿no? en otros en otros países el respeto que se le tiene a esos exfutbolistas ¿no? no acá no tienes que ir tan lejos andar Madrid andar Barcelona vos lo ves a Butragueño lo ves a Raúl lo ve a a todos los exjugadores donde juega el Madrid están ellos ahí uno como como delegados otro como representante o como sea pero siempre ligado al club y si no entrenando las divisiones inferiores como está Raúl ahora como está como está Solari es decir que meten aquellas personas y no pagándole mucho porque realmente no les pagan mucho solamente están haciendo base de todo lo que han aprendido y eso es lo que más me extraña en el Valencia que parece que llegas al Valencia y te ves al Valencia o este ya viene a molestar ya viene a pedir algo le vamos a tener que dar un puesto y no es así siempre ha sido la envidia el Valencia siempre ha sido una institución de mucha envidia y se creían que le ibas a quitar el puesto de que le ibas a robar el trabajo y no es eso el club la gente pasa el club queda y si vos vas a ser presidente por ejemplo y a los que han pasado antes y que no conocen la historia del club porque realmente esta gente que está ahora no puede conocer toda la historia del club ellos vienen comprar un club la historia se van a dar cuenta cuál es la historia del Valencia dentro de la cancha por la gente por el público pero lo que es la historia verdadera de los vestuarios ellos no lo van a conocer y claro a ellos no les podés echar la culpa de que a lo mejor no te hagan un partido de despedida o que yo qué sé o no te den una medalla porque ha jugado diez años en el club eso a ellos no les entra y menos y menos gente que a lo mejor viene a hacer el negocio y no que viene a yo qué sé a otras cosas yo le había prometido a Mario que no le iba a robar mucho tiempo solo tengo dos preguntas más para él la primera yo creo que es de lo que más habrá disfrutado en todos los años que estuvo en el Valencia y de todos los años que ha disfrutado de Valencia como ciudad la gente ¿qué ha supuesto para ti Mario Alberto Kempes la afición del Valencia su cariño sus mensajes cada vez que vienes sus saludos ¿qué ha supuesto para ti? ¿cómo te acogieron como si fueras un valenciano más? porque para todos nosotros eres un valenciano más sí, aparte que sigo teniendo familia ahí en Valencia realmente me han hecho sentir como en casa desde el primer momento entre los compañeros claro que cuando llegué el primer partido que jugué por la copa por el trofeo naranja no fue muy agradable pero bueno creo que creo que